¿Estás con Cristian? Hola amigos, nuevamente. Qué lindo repaso, metimos de fuego sagrado. Qué linda noche la de ayer, Cristian. La verdad que sí, la verdad que sí. Hermoso. Yo la pasé muy bien. Viéndolo, la pasé mejor todavía. Eso, ¿cómo fue verte en la tele? Fuiste protagonista de el programa de la tele. Sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Me divertí un montón haciéndolo. No sabía cómo iba a ser verme en la tele. Y cuando me vi, la verdad que está bueno. Me recopé. Pasamos unos meses para atrás. ¿Cómo fue la idea de presentarte? ¿Cómo caíste en fuego sagrado? Bueno, en realidad me cayó. Me cayó la nota. Estaba en la computadora. Apareció y dije, está, es acá. Me anoté, no dije nada. No le conté a nadie, ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a nadie. Y un día estaba ahí en el patio de casa. Miro el teléfono Producción Tele 12. Ahí ya empecé a temblar. Y bueno, está. Una cosa llegó a la otra, y a la otra, y a la otra. Y ahí terminé. ¿Pero te gustan las cámaras? ¿Cómo te animaste a meterte en un reality en la televisión? Porque no es tan fácil. Sí, no, no es fácil. Las cámaras en realidad nunca las pensé. Digo, bueno, voy ahí, que prendan lo que tengan que prender. Y yo hago lo mío, trato de divertirme, pasarla bien. No pensé nunca las cámaras. Pero el fuego sí, me encantaba. La parrilla también. Y dije, bueno, si esto es cocinar, que prendan la tele, salen la televisión. Si la gente se divierte, yo aprendo. Bueno, está. Contame un poco sobre vos. Quizás no te conocimos tanto, pero tenés una familia divina. Sí, bueno, vivo en casa. Mis señores, mis hijos. Antes de que me olvide, porque me olvidé en el programa, porque los nervios son terribles. Terribles. Un saludo a mi familia, que me bancó a muerte. Pero más que nada, a mi esposa y a mis hijos. Sin ellos no hay nada. Nada, nada. Y no les mandé un saludo. Ahora sí. ¿Vieron el programa contigo ayer? Sí, siempre, siempre. Las familias, los amigos, alentando. Y bueno, nada, siempre los hinchas número uno. Después me encontré con gente que no conocía, que también se hizo hincha y todo. Buenísimo todo. ¿Te han escrito mucha gente siguiéndote por el programa? Sí, sí. Hay que ver el programa. Hay que estar con el programa y con el teléfono. Hay que poner el teléfono mute, porque si no, hablo y me pierdo de ver lo que hablo, porque la gente te está escribiendo. Pero está bueno. Dijiste que no sos de la tele, que sí sos de la parrilla. Pero sos de la competencia. ¿Sos competitivo? Sí, soy competitivo, sí. No me gusta perder, no me gustó perder. Me fui bien, me fui contento, porque la pasé genial. Pero sí, soy bastante competitivo. Creo que igual que tenía más para competir y más para meter y dar, pero bueno, está. ¿Quién se tendría que haber ido ayer? No, ayer me tendría que haber ido yo. No, no vamos a entrar, sí. Todo el mundo metió todo lo que tenía que meter. La parte de equipo, dejamos todo, no hay nada para reprochar. Y después cocinamos, tres. Cada uno hizo su plato y decidieron los jueces. Me fui yo, me fui contento, me fui feliz. Los que quedaron van a dar todo, estoy seguro. Al público le va a encantar la gente que quedó, porque son todos unos crá. Así que está, me fui bien. ¿Qué molleja elegiste y por qué? Elegí molleja de corazón. Y porque es la que hacemos todo, la que hacemos en el fin de semana. Después Lucía decía por ahí, no eligieron molleja de cordero. ¿Quién se va a animar, no? Lucía, queríamos zafar, no queríamos hacer... Claro. Bueno, no, no, de corazón, la de siempre. ¿Y le cambiarías algo hoy? La verdad que trato de no pensar en el plato. Este fin de semana voy a hacer molleja con pan y mayonesa y nada más. No le cambiaría nada. Salió lo que tenía que salir ese día, creo que lo dije. Era el plato que tenía que hacer en el momento y lo que salió. Es difícil, 30 minutos no da para nada. Es como se ve. Bueno, vos lo sabés, yo no te lo tengo que decir. Pero es como se ve. Te dicen 30 minutos y tenés los segundos mientras te lo están diciendo. Claro. Tienes una pantalla gigante con los minutos y los segundos. Y nada, y ahí 30 minutos empezó. O sea que los dos primeros, dos, tres minutos, tenés que estar pensando qué vas a hacer. Cambiás de idea, la cabeza es una locura. Y salió el plato que tenía que salir, no le cambiaría nada. Llegaste a zona de eliminación por la participación que tuviste en el grupo, digamos. O sea, porque el grupo entero, menos Soledad, que fue salvada, se fue a zona de eliminación. ¿Te hubiese gustado que fuera distinto? ¿O te parece que llegar en grupo es justo también? No, a mí me hubiera gustado ganar. Me hubiera gustado quedarme hasta el final y ganar. Ahora que ya me fui como me fui, no tengo nada para reclamar, me pareció justo. Yo creo que igual el equipo rojo estuvo un poquito mejor. Azules, lo felicito, vamos arriba. Mucho compañerismo hay que resaltar. Pero, ta, esa parte me parece que estuvo un poco mejor. Después la eliminación fue la eliminación, que es otra historia. Pero el equipo rojo dejó la vida. ¿Habías hecho alguna vez una preparación para tantas personas? No, no, no. 50, cuando dijeron 50, eso fue lo primero de todo, además. Y eso también, dijeron 50 personas, 60 minutos, ponedos a cocinar ya. Claro. No, no, no. 50 piezas de pollo, 50 aderezos, 50 ensaladas. Fue un desafío lindo. Cristian, si existiera la posibilidad, ¿volverías a Fuego Sagrado? Sí, sí, vuelvo hoy. Si hay que prender la parrilla hoy, hay que cocinar, voy. Voy porque la verdad que se pasa, los nervios son un tema que está ahí. Pero después todo lo demás se pasa genial, se pasa muy bien. Divino. La verdad, me encantó tu pasaje por Fuego Sagrado. Hay un equipo precioso detrás de la competencia. Tuve un ambiente espectacular, ¿o no? Me parece Hollywood. Sí, hay que decir también, atrás, lo que la gente no ve, no hay palabras. Son unos crads, el tiempo que dedican, toda la garra que meten, es impresionante. Más de lo que se ve adelante, capaz. Grande, Cristian. Felicitaciones. Y bueno, un éxito. Y ojalá te tengamos también por Fuego Sagrado de vuelta. Vaya uno a saber. Bueno, nadie sabe. Yo estoy acá, la parrilla está prendida, así que traen la cámara y arreglamos. Practicate esas mollejas. Este fin de semana sales mollejas. Sí o sí, ya tengo que cumplir, ya hay demasiados invitados. Muchísimas gracias. Vamos arriba, saludos. Seguimos con ustedes, amigos. Qué maravilla, eh. Perdón, Cami. Qué lindo. Saludo grande, claro que sí. De la forma que lo tomó, ¿no? Sí. Ay, la verdad. Grande. Divino, divino. Te calie.